Hola amigos, otro día más, hoy vamos a hacer un hojaldre relleno de espinaca y langostino. Ahora os enseño los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes para hacer hojaldre relleno de espinaca y langostino. Los langostinos congelados, un poquito de nata, la espinaca también congelada y unos taquitos de jamón y un poquito de aceite. Empezamos, ponemos un poquito de aceite en una sartén, echamos un poquito de jamón picado, después echamos las espinacas congeladas que ya están descongeladas, las resfreímos un poquito y cuando tengamos las espinacas, echamos los langostinos. Echamos un poquito de sal y echamos los langostinos ya cortados. 3 cucharadas de nata, echamos 3 cucharadas de nata. 0,5 cucharadas de nata. 1 cucharada de nata, echamos la sal y echamos losher, que nos llevan las espinacas. 1 cucharada de nata. 1 cucharada de nata y echamos los ingredientes. 1 cucharada de nata, echamos las espinacas congeladas 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 congeladas. Bueno, ahora ya lo currimos. Cogemos un montoncito, que no sean muy grandes. Vale, no quiere entrar este. Y rellenamos los algres. Lo podemos cortar, hemos cortado unos cuantos redondos. Ahora con lo que yo le he quitado de alrededor, le voy a hacer algunos cuadrados. O también lo podemos hacer como si fuese una empanada con el hojaldre entero. Pero así está más presentable. Ahora ya lo tapamos. Cerramos como si fuese una empanadilla con la puntita del tenedor. Bien. Y ya está. Ahora ya batimos el huevo. Lo untamos con huevo. Lo metemos con huevo. Lo metemos al horno precalentado a 190, unos 10 o 15 minutos. Ahora, con lo que ha sobrado de cortarle alrededor, vamos a hacer unos cuadrados. 5 minutos, 6 minutos, 6 minutos. Y ya está. Y ya está. Ahora, con lo que ha sido un trozo, no hay que hacer los halderes. Los halderes tenemos que hacer los halderes. Esto es un trozo. y ahora lo volvemos a tirar y lo utilizamos otra vez y ahora lo volvemos a tirar y ahora lo volvemos a tirar y ahora lo tenemos una receta muy sencilla también y muy rica y como he dicho antes si tenéis unos mordes más grandes pues lo podéis hacer en mordes más grandes más individuales o también lo podéis hacer como una empanada normal, grande así que espero que os guste y daros las gracias a todos los seguidores que me pensaba que solamente tenía seguidores por aquí del contorno y que va, hay seguidores de muy lejos me han mandado un comentario de México, de Marruecos, de Italia así que muchas gracias a todos los seguidores y hasta otro día